Hey, ¿qué pasa chicos? Bienvenidos a un nuevo episodio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, estamos en el episodio número 11, creo ya, bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a darle cañita, vamos a ir, vamos a intentar desbloquear lo que viene a ser la evolución del Rex, que es de lo último que nos falta, bueno, nos faltan muchas cosas, ya que nos faltan todos los celestiales, que ni siquiera sé todavía cómo se consiguen Pero me han dicho que para conseguir la evolución del Rex Alpha, el Rex Tocho que es el que tengo exactamente aquí, tenemos que, hola Youtube todo el mundo en el chat ahí, tenemos que evolucionar a esta bestia y para eso tenemos que matar, creo que los megas, ¿vale? Para desbloquear el Legendary Alpha Core, no sé qué, bueno, un montón de, que tenemos que matar megas, creo, ¿vale? Vamos a probar por ahí, si no pues probaremos otra cosa Tenemos un montón de bichos aquí que matar, que también esto puede ser que sea parte del desbloqueo, pero no lo sabemos, ¿vale? No lo sé ahora mismo seguro, pero aquí hay un montón de bosses para invocar que creo que tenemos que matarlo, lo que no sé, porque hay Alpha, Gamma, Beta, no sé qué Y un montón de bichos para invocar, entonces vamos a estar con, de momento con Tieso y Pedator y vamos a intentar matar a los dos megas, ¿vale? Así que nada, si os mola, ya sabéis, revientad el botón de like, vamos a por 5.000 likes y dentro episodio vamos a darle gaña Vale, chicos, ¿estáis preparados para ir a matar bestias mastodónticas? Sí, espero que no me hayan robado nada a mí ¿Con qué vamos? Otra cosa, porque si vamos a por una mantígora o algo habrá que ir con volador, ¿no? Yo me llevo el dragón, Rex Porque lo que podemos hacer es bajarlo con el dragón y... Vale Y con él, cuando él vaya bajando, pues entonces... Me tameó un Ghost Dragon, creo, ayer Espérate, ¿qué te vas a tamear un Ghost Dragon? Me lo tameo, Javi, pero digamos que es fácil, con un Ghost Dragon de eso, con una... Ah, hostia, tengo que hacer eso todavía, espérate A ver si... ¡Eh, hay un Dodorex! ¡Nivel 200! ¡Esta es la mía! Vamos, vamos, rápido que se lo cargan volado, ¿eh? Llevo días, llevo días, tío, esperando esto Se lo cargan volado Eh, 73, 50 Voy... Llevo la montura encima, yo tenía la montura guardada A ver si te voy a... ¡Apuntadme las coordenadas en el chat, chicos! ¿Para matarlo o le enviarlo? No, 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 para tamearlo Digo, para tamearlo Javi Hay que ir con... A ver si me... Con los Dodorex para dormirlo, entonces Sí Javi, Lilla, me dejaste el Ghost aquí Mira, Dodorex aquí... Me llevo... Me puedo llevar también el de Tameo, el este Eh, claro... Yo llevo el Dodo El Dodo yo también llevo por si hay que tal Lo que no llevo son Kibble ni nada de eso, bro Malísimo Forever Dragón este, feísimo Vale, vamos, 73, 50, chavales Vamos para allá Malísimo, vámonos Me voy a ir con el dragón de Tameo directamente Yo ahora cuando lleguemos ahí saco el Dodo Vamos allá Yo con el White Daros Tameamos uno en cero coma, tío Bueno, voy ahorita porque se me cayó la mierda Vale, pero me da O sea, Iván, tú Mr. Velocidad, tío Tu dragón va flying Vale, llevo un día revisando esto y nunca aparece en Dodorex Este nivel 200 No, no, aparece uno Y poco tiempo, tío Eh, eh, eh Me has dicho porque te estaba así 73, 50 73, 50 Sí Uy, vaya Aquí lo veo No me jodas, no me puto jodas ¿Qué pasa? No me jodas, tío No me jodas que has matado al Dodorex Ya se... ¿Pero alguien o algún bicho? Tío, uno ahí con un Dodorex Lo ha matado, tío Qué casualidad, ¿no? No, es que siempre que salen unos Y cuando salió con el White Daros dijo Corre, corre, va No, no, pero... No, no es que lo haya tameado Es que lo ha matado Es que no me lo puedo creer ¿Cómo matas un Dodorex nivel 12? Qué casualidad, tío Cuánta gente ahí conectada Voy a por el otro, tío Pero vaya, vaya rabia, tío Vale, aquí está Voy por 30, 53 Yo estoy aquí ya, eh Pero fácil, se duerme esto, eh Sí, este Dios los dormimos en la roma Te lo vas a dormir tú solo, mira Ya está Y sí Justo llego Ya está dormido Entonces yo aquí le pongo la puntura Pum Y se da me automático, ya ves Qué truquito, ¿no? Mira el perro este que te quería dar Dar follón, el perro este Mira por ahí, perro Está durmiendo, pero bueno Que no, que va por ti Que está cebado Qué perro, ¿qué dices? Hay aquí un Prime Alpha Wolf Que estaba aquí, que va cebado para allá ¿Qué le pasa, tío? 2, 28, ¿no? Se te ha quedado Eh, no Ah, sí, 2, 28 Sí, por el Tamet Tamet Tamet, Tamet Bueno, vamos a probarlo Algo salvo Bueno Mejor que no Es que no tenés nada Ahora le vamos a ir Es que lo he visto justo como Lo mataba delante mío, tío Qué rabia, tío Mira, hacen canotosaurios O canotosaurios Te vamos a dar pa'l pelo A ver ¿Qué ataques tiene esto? Dios Está guapo ese Dios No será el mejor nivel Pero está guapo, eh Bueno, bueno Cuidado Que los dodos estos Pueden hacer mucho daño, eh Prime Dodorexi ¿Cuántos millones? ¿Tres millones? Prime Dodorexi A tu casa ¿Aquí qué hay? 7 millones Prime Alpha Wolf A ver Yo creo que Lo bueno de este bicho Son los Los dodos, eh Sí, que sacan Y pegan mucho, ¿no? Creo que sí Tengo entendido que sí Que no pueden darle A un bicho de estos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no 12.000 Vaya mierda 11.000 No sé Igual a bosses Le pegan más o algo El Ghost Dodorex Es mucho mejor que ese Pero no hay, ¿no? Pues sí Mira, a ver Si hay, vamos Ah, sí Hay Ghost Dodorex ¿En qué nivel? Pues 204, eh Vamos por ese Ese es para mí Pues hay que llevarse una montura ¿Llevas montura? No, no Tengo que hacerla Estoy aquí reventando A unos muertos de hambre A unos esqueletos de estos Para él es no La Lagazo Lagazo tremendo, sí Voy a hacerla Guaydaros malísimo De todo, ¿qué? Malísimo el Guaydaros, tú Malísimo Guaydaros El Ghost Dodorex No sé si tiene la misma montura O es una diferente Ni idea Ya, nada Espérate Me he ido para allá Directamente, entonces Todo 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 Red Hola Sí, hay como Cinco monturas Aquí está el Ghost ¿Y cuál es la montura De Ghost? ¿La está haciendo pregada? Es que hay muchas monturas Y no sé cuál de ellas es Yo creo que es Dodorex Sin más Aquí me está diciendo Dodorex Dodorex Adel Tal cual De nivel En nivel 105 Se aprende Y la Esta roja Dodorex Adel Dodorex Adel Y está la Dodorex Vea Ya estamos Debes aprenderla La cámula De aprender ¿Me empiezo a dormir? Voy No sé cuál es Hay que huye Hay que huye ¿Cómo? ¿Cómo? Corre, ¿no? Ya ves Corre muchísimo, tío Allá hay que se estampe Ok Cuidado que hay unos Hasta Y anotos ahí Estaba aún A un tono ¡Eh, que anoto tú! Me la juego No, no los puedo matar a estos Una Una montura y punto Sí, pónsela adentro Se la pones ya Se la pones a él y punto Espérate, espérate Maldito, tío Eso que se deja ahí el bicho Mordiéndole los Da igual Ese bicho No vale nada Es que después de eso Y van a por el otro Dame Ese no No vale nada El bicho ese Venga, dime Que te haga Vale, pues ya Ya tenemos un dodo A ver si ha acabado Que se vea ¿Está frito? Está fritanga, tío Está fritanga aún Gracias, dime Está fritanga Vamos a dejar que se espabile Que le falte Nada, esto va ya, eh Esto va rápido ¿Has visto la pechera Que llevo, tío, eso? ¿Ves el escudo? Igual que la Igual que la mía, ¿no? La 13, 14 Qué cabrón Me la ha robado, tío La pechera Que llevo, tú Menuda pechera A ver que te veas Como matas Por lo menos Que veas Lo que hace el bicho Se ha ido por ahí Que ni te veo ¿Esto qué? ¿Un dragón muerto? ¿O esto está frito? No, es estado el mío Estado el mío Se vaya a su casa Este es malísimo Ahí está, Iván Venga lo mismo Venga lo mismo, tío El mío Prácticamente Claro Lo que pasa Que los millones de vida Creo que tiene más Toma Iván Toma, toma Yo te acompaño Con mi bestia A ver cómo pega esto Vida tiene Dos millones Dos millones Vamos a ponerle cinco Por lo menos, ¿no? Yo le he puesto siete Al mío Daño, daño, daño Y daño, daño Y daño, daño Y da la pechera A ver cómo pega esto Esto que tiene aquí Se ha dado una siesta A ver, 50.000 de un bocado Esto es de fuego Esto ni duerme ni nada Esto es solo achicharra Sí Vale Esto da Yo creo que es igual que el mío Más o menos El mío es mucho menos nivel Que este Y más o menos van ahí Ahí, ¿eh? En la X nada Así Pero igualmente la Reaper mejor Ah, en la X sacan los dos Los dos Vale Eh, la cosa es Nos vamos a por Los megas Más que era lo que íbamos a hacer En un principio, ¿o qué? Deberíamos Porque yo quiero intentar Evolucionar el Rex No, no, no sé Hoy casi seguro que no, pero Eh, Megaman Tígora Vamos, apuntamos alto, chicos 68, 95 Vale, espérate que Saque el dragón ¿Coordenadas? 68, 95 Estoy llegando para allá Aunque sea me quedo aquí A garrapiñear, lo que sea Arriba de la De la montaña ¿Te ayudo, bro? ¿O lo quieres matar solo? Dale, dale, dale Si tienes Abajo está Casi al final del mapa Sí Vale, aquí hay un Esto tiene un dragón Tonsísimo, ¿no? Pero hay que ¿Le ha atacado o no? Sí, a mí me ha dicho Que sigue Pero déjale la kill Que ha llegado el primero Vale, vale ¿Cuántos le Estos le Le hago daño? Muy, muy, muy poco, ¿no? No te creas, eh Vale Te quito 1800 Yo Nada más Es verdad Le venga 1800 20 millones, vamos Salgo el red Hágalo si puede Pero es que No lo puedo ver Bueno, cuando se me vaya El candado Que le faltan 10 segundos Bueno El problema del ataque De la Reaper Es el tocho Es que no Ahora sí que le estoy quitando A velocidad de la luz La Reaper es tremenda Menuda me traía La Reaper ya ha entrado, bro Si está casi muerto 7 millones 6 millones Ahí ya Ahí ya Ahí ya Ahí ya Dale No le pego más nada Yo le he activado Yo he activado Ahí está Eso es lo que tenemos que aprender Sí Este Hay que ir también por el dragón Gracias Que tiene esa urreola Hola, buenas Gracias, bro Buenas, buenas Buenas, buenas, buenas ¿Qué pasa? Dodo Weaven 32 Guay, ya no es malísimo 32 7 Guay, daros Vente Estoy entrando ¿Cuándo está Pokémon El servidor? El servidor está cuando acabemos este El servidor está ya realmente Es que este se lo va a complicar ahora Porque no vamos a poder juntar las cosas Pero hombre Yo quiero terminar la serie más o menos Me gustaría evolucionar al Rex Por lo menos No digo que todos lo evolucionemos Con evolucionar uno Y que lo pueda probar Me vale ¿Sabes? Te toca mucho trabajo Porque hay que juntar 50 esencias Pero va a evolucionar al Rex Como veis de colmillos Sí Eh, que coordenadas he dicho, chicos 37 era Yo no sé 32-7, vale 32-7 Creo que lo veo aquí Aquí está Empiezo a pegarle Puede que me mate esto La La montura del Rex Le quita un ataque Me están diciendo No La leche Lo que mete esto Los ataques de los mini-Rex No sé cómo es Ahora Ahora investigamos Control-Q Control-Q Vamos a verlo Ya la vi 32-7 Espérate Ok, voy para allá Voy para allá Voy para allá Voy para allá A ver si puedo Te meto en la cara, eh, bro Déjame matar toda esta mierda Por cosas Pronto me baje En verdad Lo bueno de las púas estas Es que son súper teledirigidas, tío A donde quieran Las mando a donde quieran Las púas estas, tío No, esto Esto es un poquito más Impreciso Madre mía, tío Ya, le voy a tirar las púas estas Que las tiro exactamente al sitio, tío Es que las tiro exactamente al sitio, tío Ah Pues me ha matado A mí Sin matarme a la Reaper Sí, porque ya Te mata a ti Ya a ver si puedo hacer algo Que la Reaper no te da protección Ese problema que tiene El Rex si te da protección A ver si lo puedo tumbar Espérate Pues si lo sé Me pongo el Rex, tío Lo que pasa es que Aparte que el Rex Lo tira al suelo Lo baja y lo deja en el suelo Ya lo baja Así que necesito ayuda Que vengan a ayudarme a matarlo Eh, si puedes coger mi este Mi bicho O no, no se puede, ¿no? Yo intento ir volando rápido Pepe, tú que estás atrás Verificate cómo va la Reaper Porque yo estoy de... Yo no estoy pegando aquí A un bicho que he visto Que tiene 70 millones de... Si puedes moverla de esa zona Al bicho Porque ahora tengo que coger Mi loot también Que intente que se... Que se mueva y va Que no se muera la Reaper Claro que hay Sí, llévate la Reaper Si puedes, llévate la Reaper Sí, pero yo no estoy todavía Yo estoy lejos Yo no estoy lejos Porque yo no tengo el... Ya, pon la... Pon la Reaper en pasivo Y la llamáis Pero ponla en pasivo Si no la pones en pasivo No se va... No se va a ir contigo Pues yo... Aquí... ¿Cómo la... ¿Cómo la pongo? Presiona la T Te acercas un poco Le das a la T Y pones pasivo Y luego le das a la J Y te vas de ahí De esa zona Pasivo Exacto Y la guarda ¡Oh! Me acabo de aprenderte Un montón de diagramas, tú En Lilok y todo Y bueno El agazo Pero es que hay aquí Está ahí picada O sea Está pillada, tío Voy a ver si me sigue Pues llevaros el... Llevaros el... Llevaros al otro Llevaros al... Al dragón Al Dodo Weaver A ver si sale Llevaros el que sea, tío Pero que no muera Claro, cógela con la pistola Está lo mismo Lo que quiero es que no muera Ok Ok, ya se fue Ya, llévate la igualdad Ya... Ya me está siguiendo Ya está guardado El Lilo que es un celestial, Iván O sea que puedo crecer un celestial ahora Vale ¿Dónde está mi... ¿Dónde está mi bicho, chavales? La... La tengo yo Pues... Dámela si puedes Ve... ¿Eres tú el Rex? Sí, el que está yendo Marcha atrás aquí Vale Mira, dámela aquí Aquí está ¿Dónde? Ahí justo Aquí abajo Ahí, ahí En tu espalda, bro No, mío La podías haber puesto en el Rex Pues tienes razón Pero he visto que venía andando Y digo, pues ya viene En todos los yerbajos, tú Eh... El bicho está en mi loot, tío Vamos, vamos a matarlo primero Y ya está Le quedan 30 millones Es que el Rex es mejor Porque lo paraliza y todo Lo único es que la Reaper Pega pulso más, ¿sabes? Pero bueno Está bien ya Con esto ahora cae rápido Claro, ya ahora No lo poníamos en nada No sé cuánto tiene ni nada Porque no tengo el Spike Glass Pero... Te quedan 5 millones 4 Ya está Ya está Esto está muerto ya No, confundado Uno se fue a buscar ya Ahí estamos A chupar a gladiolos Vamos ahí aprendiendo cositas, chavales Otro... Otro celestial A mí no me da nada Porque soy buenísimo Ya lo sabía todo, tío Claramente Una armadura de Dodoguiven me ha dado, eh Mira, al lado de la Ripple Hay una bolsa Con un paquetón de cuestiones Aquí hay un... Una bolsa también aquí abajo Donde está ahí Ahí, Iván Ya está en mi bolsa Y aquí había otra Puede ser, Iván ¿Dónde hay otra? Para ver... No Hay esto por aquí, pero no Aquí, Iván Nada, pero esto no es nada No veo Entonces estoy aquí un poco más adelante Había una, pero nada Con un look de... Mierda Nada, pues algo interesante Nada, bueno, está bien Está bien Vamos a por otro Vega, ¿no? Sí, tío Pues tenemos que... Para intentar Guaytaro Ha entrado ya No puedo de aprender cosas, eh Mega River King ya la tenemos Todos los demás no están spawneados Por lo cual Fíjate si hay algún Rex Rex Tech Son los que más tenemos que matar, ¿no? Ya, Alpha Tech Corrupted Tech Indominus Rex Tech Tiranosaurio Rex ¿Este? Prime... Prime hay un tiranosaurio ahí ¿No? Ese... Ese es bueno Y pillamos el elemento Prime, Indominus Rex El primero, Iván, tienen que matar El primero Antien, Tiranosaurio Rex No, no, el primer Rex Prime, Alpha Rex Alfa, Tiranosaurio Rex Ese mismo Eso hay que matar Para que te den los colmillos Y la licencia Vale, pues... 39, 44 Espérenme que llego yo Y así los da todo Vale, vale No, 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 no Yo no espero aguantar Chicos, 39, 44 Y 33, 47 Apuntadlo con el chat Chicos, las dos Si podéis 39, 44 Yo sigo al Predato A ver si no se me va mucho Preda Que yo voy... 39, 44 era? Sí Malísimo, Iván Malísimo Malísimo Tienen el carnet de... De conductor, ¿no? El carnet de pro De... Conductor de tren Conductor de tren profesional Tú 39, 40 Y 44 44 A Predator se le va la olla Yo no lo puedo seguir El Predator es otro nivel Han dicho por ahí Que era el Mr. Beast De lata Está aquí, está aquí Lo veo Cuidado que igual me come, eh Ay, ay, ay Me come Grande William Muchas gracias, máquina Bestia bastante ¿Dónde? Y uno, número uno Mecholobo Hostia, este tiene muchos millones 39, 44 A ver si veo algo Chicos, yo estoy pegándome ya, eh Se me ha atrascado un poco aquí la movida Aquí, aquí está Iván, vale Me he quedado... Estoy atrascadísimo con ella Con el Rex No puedo salir, eh Ok, ya te vi Este tiene menos Menos vida, ¿no? Espérate, voy para allá Tiene menos vida Pero yo no le puedo pegar los ataques fuertes Porque se me escapa No, espérate Voy a bajarme con el Rex Le pego con este ataque Que por lo menos le pego Eh, chicos Me quedan tres pociones, eh Voy para allá, voy para allá Ya podéis pegarlo rápido ¿Quién es que hay que darle? Aquí, donde estoy yo justo Aquí lo que estoy yo malísimo Me he bugueado con ella Ah, sí, sí Ya está, ya está, ya está, vamos Tres millones con... Es el tuyo, creo Le quedan seis Sí, ya cae Ya mismo cae Vale, me he desbugueado, creo Me he desbugueado, me he desbugueado Gracias, alma Le pido el ataque puro Y el ataque de ocho ahora Ay, ay No, es muy pequeño, tío Muy pequeño para este ataque Ya está esto reventadísimo ¡Vamos! Y aprendimos Y cositas Vale Y esencias Y movidas también Mira a ver si hay una bolsa por ahí Eh, a mí me ha dado cosas La bolsa está la que escondida Así está Está intentando Reventar eso Pero no, no Yo creo que me ha dado a mí las cosas, eh La esencia la llevo yo Tiene que dar un colmillo A alguien le tiene que haber dado un colmillo Yo llevo cero cosas Eh, ahí la Ahora Yo llevo dos esencias Si no está el colmillo La bolsa tiene que estar en el colmillo Dijo que tenía el colmillo ¿Ah, lo tienes tú? Yo dije que no Pues yo no lo tengo Bueno, ha dicho que no Buenísimo Eh, prime alpha rex Hay otro, eh 33-47, chicos Así soy un lago, ¿no? Con el rey lo ponen los minions Los minions es lo que más quita, tío Pero ahora tengo que poner la otra montura Porque luego, con esta montura no me... Mira, 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 mira lo que han hecho los minions Ya está, reventado Me he desbloqueado toda la armadura Riot ¿Esto es lo que nos hace falta para evolucionar rex? Eh, en teoría, sí, no sé Fertilizado huevo de rex Fertilizado huevo de rex Eso es, ¿no? Fertilizado tiranosaurio rex Eh, pillo esto, ¿no? Los huevos, sí Píralo Es verdad, hay megas, eh Hay dos megas más Megadragón Vamos a por el megadragón ¿Cómo que ese no era? Mataste recién ¿Rex? Mírate si hay otro rex Es verdad No lo puedo creer 32-47 ¿Entonces no va a matar al que era? Pues me ha dado, eh Sí, pero es que también da Pero ese creo que no te dio Si tenía una barra encima Qué malardo, tío, Iván Muy guapo 40-47 Sí, es malísimo, Iván Me ha matado a un rex salvaje En vez de que Un rex tocho Que me ha dejado hasta huevo alfa, eh Malísimo Maladísimo, tío Por ahí alfa tiran los audios, eh Ayuda Tío, pero se mueve mucho Tengo un problema bastante serio, eh Que estoy jugada y me queda una poción solo Voy a apurarla la poción, pero voy a morir 32-47 Sí, aparte Tengo que morir ya, eh Me he quedado sin pociones, chicos Vale, pues escucha Lo único que puedo decir es que te bajes y mueras Y que guardes Escucha, bájate tú desde lejos Bájate tú desde lejos E intenta guardar mi bicho Voy Estoy disparándole Me bajo, me bajo Vale No, no, que, 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 que muero Malísimo Es diezísimo Sí, malísimo Tienes tu bicho al lado, tío Pero tío, por salvar el tuyo He muerto yo Por malísimo Malísimo No, es que no llevo pociones ¿Tú llevas pociones o no? No ¿Cómo que no? Yo creo que no Pero ¿por qué moriste? ¿Por qué? He bajado y en cuanto He recogido el animal Dice que no y lleva tropecientas, eh Yo no la he visto Si no he usado ni una Carajo, es que vamos a ver así Entonces tengo yo Es el 33-46 El rex no hace daño, eh Ya veo, espera ¿33-46, eh? Sí, ya lo veo Menos mal, hijo Mal atrás, mal atrás Lagazo tremendo Mita vida Joder con la mierda, no veo Si me había buggeado el rex, tío Yo creo que era Para ahí delante, ¿no? Guaytaro Ese rex Está ahí Este Oye, pues Dos ochenta y pico, eh El huevo que he pillado Sí, está bien De rex Bro No dicen que llevas pociones No me han dejado ni una Madre mía Cómo se nota la river, eh Uff Cómo mete el bicho Ahora sí funciona Menuda metralleta Es que Lo de 93, tío No os imagináis Las veces que le doy, eh Y... Finish Acabó GG No quieres eso, ¿qué? ¿Necesitan ustedes o no? Hombre, si no lo da, lo pillamos Pero si no, si lo quieres es tuyo Pues dale, 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 hombre Ah, pues gracias Todo suyo Oye Oye, la armadura riot del mod La tengo desbloqueada, eh Sí Estos los estamos desbloqueando Matando a los megas Luego hay que invocarlos Matarlos Para matar Y cuando hayamos matado a todos Entonces desbloqueamos Lo... Lo del rex Lo del rex Es cuando matemos a eso Entonces desbloqueamos Para craftearlos Y necesitamos desbloquear Todos los desbloqueables Crafteables Para desbloquear este O sea ¡Qué fumadísima, tío! Tenemos que matar a todos Como dice el boxer Tenemos que matar todos los guardes Tenemos que matar todos Para poder Hacer la evolución del rex Chicos Mañana empieza a pokebonar Buenas noches ¿Mañana empieza ya eso? Es que no Es que no Es que no Es que no O sea 5.000 elementos por cada uno A ver si nos ponemos Lo hacemos, ¿sabes? Todo armadura riot ¡Vamos! Aunque este casco Tiene bastante más armadura Lo que pasa es que no me da el set completo, ¿no? El set completo es mejor, ¿no? Si me da el set completo ¿O qué? Supongo Mira qué chulo está, ¿eh? ¿Cuáles me faltan, chicos? A ver Para hacer una idea Me falta el gorila Y cuál más La megabox Explícanos Lo que estamos deseando saber A ver Lo que más te renta ahora mismo Para farmear Que a los bichos Eso es ir a matar Puro guarden Porque te dan Los trofeos que necesitan Los cerebros esos morados Que necesitas Y aparte te dan Los lingotitos morados O sea, negros Que te dan Cada vez que matas un guarden Te dan un consumible Que te da 500 Así que lo que más te renta Ahora mismo es matar Solamente guardens Pero y para desbloquearlos Necesito matar los megas, ¿no? Obviamente Pero para poder desbloquear Los que ya tienes Porque supongo que no tienes ninguno Necesitas matar guardens Que es lo que más te renta ¿Qué entiendes? O sea, lo que te recomiendo Es que te vayas a matar guardens Y cuando ya no haya más guardens En el mapa Te vayas a matar Los otros que te faltan ¿No has evolucionado A boxeerado al Rex, ¿o no? Yo no Te da toda la pereza, ¿o qué? Básicamente Bueno, vamos a empezar a darle ¿A quién hay? ¿A este? ¿A Jurtrull este? Sí ¿Te funciona todo debajo de agua? Hostia, no No Pues salte Porque si no te van a matar Pero el bicho no puede salir del agua, ¿no? No, pero lo puedo acercar a la orilla Y le tiran las cadenas Y se queda quieto Vale, está el mapa que no se ve Estoy aquí por el agua En 47 48 Eh, me hecha del arc Me hecha del arc, chicos Intentad alejarlos si podéis ¡Suscríbete al canal!